Estados Unidos negó este lunes haberle ofrecido una amnistía al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a cambio de que ceda el poder tras las cuestionadas elecciones el 28 de julio en el país sudamericano, indicó el portavoz adjunto del Departamento de Estado de Washington, Vedant Patel. Al igual que gran parte de la comunidad internacional, Estados Unidos pide al gobierno de Maduro que publique las actas de votación para aclarar las sospechas de fraude, por lo que el gobierno de Joe Biden considera que los datos presentados por la oposición son válidos y que demuestran la victoria opositora. Como lo ha dicho el secretario Blinken, este es el momento para que las partes venezolanas empiecen las discusiones para una transición respetuosa y pacífica, de acuerdo con las leyes electorales venezolanas y el deseo de la población venezolana. Estados Unidos está considerando las opciones para presionar a Maduro y que Venezuela retome el camino democrático, y lo seguiremos haciendo. Pero la responsabilidad de ser transparente sobre los resultados de las elecciones es de Maduro y de las autoridades electorales. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela proclamó presidente reelecto a Maduro con el 52% de los votos frente al 43% del candidato opositor Edmundo González Urrutia. Pero el organismo de línea oficialista no ha publicado hasta ahora las actas del escrutinio, alegando que el sistema automatizado de votación habría sido hackeado en la noche electoral. La oposición en tanto asegura que González Urrutia ganó los comicios con el 67% de los votos y compiló un sitio web con copias de más del 80% de las actas escaneadas. Recordemos que Maduro es acusado en Estados Unidos por narcoterrorismo. Para Tel Universo al Día, Maylin Colombié.